¡Ojo chicos! ¡Bartomeu! ¡Bartomeu! ¡Dimisió! Se te ve perdido, muy perdido la verdad, Marky, tío Voy a borrar el... ¿Puedo quitar estas vergas de aquí que aparecen a la derecha? ¿Esto cómo se hace, tío? ¿El qué? ¿El qué? Las mierdas estas de... impostores 2, límite 1... Esto se quita ahora cuando empiece, ¿no? Eso... Ah, vale, vale Aquí estoy muy perdido Hoy voy a borrar el general estanco de Among Us que solo lo ven los que tenemos el drop de Among Us ¡Qué grande, guapo! Sí, sí, distancia de seguridad ¡Aparta! Vale No tengo ni puta idea de jugar, lo digo ya, ¿vale? Lo digo ya Mira, el Ruba me da peligro, viene detrás mía, es un guarro Me da mucho miedo Motor superior Eh... ¿Dónde están las...? ¿Cómo vergas esto, tío? ¿Aquí, no? Tengo que ir aquí ¿Dónde estoy yo? Vale, estoy aquí, no Tengo que ir al reactor Ya han tenido que matar a alguien fijo, tío Fijísimo ¡El Ruba viene por mí! ¡El Whapper! ¡No! ¡Fuera! Tengo miedo, tío Tú, 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 tú ¡No! ¡Han matado a alguien! ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? Ha muerto dos ¿Dos? Creo que el que yo me he encontrado ha sido al azul No tengo claro ahora mismo porque he reportado Estaba arreglando la iluminación A ver Yo estaba en el reactor A la izquierda del todo, ¿vale? El que ha muerto es Chulito, que es Rodri Y Bartomeu, que es... ¡Ah, Saúl! Vale Yo no tengo ni idea, la verdad Vale, escúchame El que habéis reportado es Bartomeu El cuerpo de Bartomeu, ¿no? Vale, pues el de Bartomeu Es que no me haya fijado bien el color Yo estaba arreglando la iluminación He ido por abajo Y cuando he subido me he encontrado el cuerpo En las misiones de arriba Que es la misión del cable ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y Chulito? Y o sea, ¿el de Rodri no lo ha reportado nadie? No No Yo estaba bajando Y vi a Sasca en reactor, efectivamente Claro Cuando me subí Iba a entrar a la electricidad Porque tenía una... Yo... Yo he visto... Yo... A mí Ruba... Saltó la... A mí Ruba me estaba persiguiendo Y me ha dado miedo, la verdad Yo estaba con Ruba, ¿no? Mientas, puto cerdo No, no, no Bueno, vale, pues... A ver... Es que no sé, tío Yo... Aquí... Aquí hay mucho guarro Suelto Yo ya es que pea Ya ves que pea Ya no sé quién es Yo me encontro al cuerpo y ya está Venga, boten, boten Sí, es que peemos Si no sé, no tenemos pruebas A mí me da la sensación de que es el colega de Fergon Yo creo que es el colega de Fergon No sé, me da a mí la sensación El Álvaro Este, dimisión Te lo... Lo digo en serio Y Ruba también Mira, mira Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí No ¿Dónde? ¿Cómo era? Pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Vale? Pam, pam, pam Pam Dios, qué memoria, tú Qué memoria Memoria de... De felino Memoria de felino Me dan... No sé, ¿eh? Aquí están pasando cosas Mira, mira, mira este Mira este Mira este aquí Mira este aquí en la electricidad Me da miedo este hombre ¿Están arreglando la iluminación? ¿Qué es lo que está haciendo? Se ha metido aquí Se ha metido aquí ¿Cómo puedo reportar? ¿Cómo se hace para reportar? ¡Me va a matar! Me va a matar Estoy muy nervioso ¡Me mató! ¡Es que no es lo de puta! Sé que lo está bajando, tío Me cago en su maldito ¡Ay! ¿Dónde, dónde? Acabo de... Acabo de... A Niano Matando A... No sé si era Zasca o Elbergota En mi cara Lo que dices Si lo has matado tú ¿A quién? Ah, a Nian ¿Pero si lo has matado tú? Sí Pero si te he visto matarlo delante de mía Hostia puta, tío Mira A ver Escúchame Escúchame He ido a hacer una emisión Y cuando he visto Le ha matado Delante de mía ¡Qué vergüenza! Si no me creéis Votadme Pero yo no soy Mira Podría haber matado a guapo ¡Qué vergüenza! ¿Cómo mienten? Sois unos mentirosos, tío Votemos por uno Y si no es él Es el otro ¿Unos que te cogiste antes? Pues pa' que te cañen ¡Cabrón! ¡Qué mentirosos son! Yo voy a votar al marco ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Al marco! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza! Votadme a mí si queréis El Nian ¡Cómo me la ha liado, tío! ¡Qué asco de chaval! ¡Qué asco de chaval! ¡No, tío! ¡Se habéis equivocado! ¡Carajo! ¡Tío, sois... ¡Tío, qué os pasa! ¿Por qué no habéis creído a Rubén, tío? ¡Tío, sí! Estaba... Estaba yo arreglando la electricidad y... ¡Tío, me ha metido el Whopper, tú! ¡Madre mía! ¡Qué es la paloma! ¡Tío, Whopper, Whopper! ¿Te podrás quejar del carreo que te he metido, eh? ¡Qué asco, tío! ¡De gente, macho! A ver...